Y en la República Dominicana, pese a la disponibilidad de vacunas contra el COVID y el constante llamado de las autoridades a las embarazadas a vacunarse después del segundo trimestre, todavía hay muchas parturientas que se resisten. Los especialistas sostienen que las embarazadas no vacunadas que contraen coronavirus tienen más riesgo de sufrir un COVID grave, preeclampsia, parto prematuro y hasta morir, como ha pasado en muchos casos. Y es que según el presidente de Medicina Perinatal de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, se han presentado casos de mujeres embarazadas asintomáticas cuyos bebés han fallecido antes de nacer. Los médicos, al estudiar sus placentas, comprobaron que estaban infiltradas por coronavirus. Los expertos españoles recalcan que la vacuna contra el COVID-19 entre las embarazadas provoca que tanto la madre como el bebé produzcan anticuerpos, aunque aún se desconoce cuánto tiempo permanecerán en la sangre de los recién nacidos. Y es que según los estudios, las vacunas de ARN mensajero, es decir, la Pfizer y Moderna, son seguras para las mujeres embarazadas. Con más sobre su salud en una próxima entrega.